A cobrar, balón pasado, el palo, se salvó Costa Rica, Machado, gol, de Panamá, gol, gol, de Roblox, vamos, todos con la roja, celebremos juntos este golazo, Balboa, vive el fútbol como nunca, cuando maneje el otome, 2 a 0, gol, señor Icaza, que jugada tan inteligente de Blas Pérez que no participa porque él estaba delante.